Para el Pentágono de Estados Unidos han muerto 30 y pico de puertorriqueños en las últimas dos guerras de Estados Unidos. Sin embargo, en la realidad para Puerto Rico han muerto por lo menos 107 según las estadísticas más recientes. Y ese es el gran dilema. ¿Por qué van a morir los hijos de Puerto Rico a una guerra que Estados Unidos declara en otros países del mundo? Están con nosotros para discutir este tema doña Sonia Santiago, que es puertavoz de Madres contra la Guerra, la señora Virina Morales, quien perdió a su hijo en la guerra en Afganistán, y el general Fernando Fernández, comandante del ejército de Estados Unidos, del grupo de reclutadores, ¿verdad? De la reserva. Es interesante porque en otras fechas, en otros momentos, el ejército de Estados Unidos no se había preocupado por estar en los foros donde se discute este tema. Y hoy tenemos la suerte de que por lo menos hay un representante que puede agravar muchas dudas. Sí, no tenemos problema de estar presentes y agradecemos la invitación. ¿Cómo se puede explicar que Puerto Rico, con un territorio tan pequeño, haya perdido 117 seres humanos en la guerra de Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista de proporción, ¿un número? Bueno, hay un gran número de puertorriqueños alistados en las Fuerzas Armadas en las diferentes ramas. Comparativamente, por ejemplo, en el comando de la reserva en Puerto Rico, tenemos alrededor de 4.500 reservistas, de los cuales el 85% ha servido en Irak o en Afganistán en alguna ocasión. Solamente de ese componente, que son soldados a tiempo parcial, tienes 4.000 soldados puertorriqueños que en algún momento han pasado un año en una zona de combate. General, esta función de ustedes no es un poco amarga, un poco, hasta cierto punto, yo no sé ni cómo llamarlo, reclutar hombres, reclutar muchachos jóvenes para que vayan a morir a una guerra. Bueno, la intención no es reclutarlos para que vayan a morir, la intención es reclutarlos para que defiendan a nuestra nación y los intereses estratégicos de nuestra nación y tratamos de entrenarlos lo mejor posible para que no fallezcan en combate. Obviamente es una profesión que no es para todo el mundo. Voluntariamente ellos se alistan en el servicio, identifican la rama que les interesa y muchos de ellos se ofrecen voluntariamente en más de una ocasión. Se ha hablado muchas veces de que le ofrecen dádivas para convencerlos para que firmen dinero, bonos. Eso es correcto. Como cualquier otro patrono que busca a los mejores empleados. Pero si estamos hablando de defender la nación, ¿por qué pagarle para defender la nación? Porque de algo tienen que vivir, obviamente. Tienen que recibir un salario para sobrevivir. Bueno, un sueldo normal, pero es un bono. Aún con las bonificaciones y los sueldos, los soldados alistados en promedio reciben mucho menos ingresos que un ciudadano particular en su trabajo civil. Hay algo más que lo atrae a parte del sueldo. Déjenme ver cómo piensan estas representantes de las madres que han perdido su ciudad. Doña Sonia, portavoz de Madres contra la Guerra. ¿Cómo surge esta organización? Bueno, en el año 2003 yo tuve a un hijo en Irak que estuvo 16 meses allá y la angustia fue muy grande. Y entonces yo decidí transformar esta angustia, este desasosiego en acciones de paz. Una, para prepararnos las madres, las familias, para atender a nuestros hijos e hijas cuando regresen de la guerra. Porque yo estoy casada con un veterano de Vietnam y sé todas las secuelas de la guerra, daños psicológicos, etc. Y el tiempo lamentablemente nos ha dado la razón. Nuestros hijos han venido, aquellos que han sobrevivido, los escenarios de guerra han venido con serios problemas de salud física y emocional. Pero una pregunta, ¿sus hijos están de acuerdo con que ustedes luchen contra el reclutamiento militar? Lo que pasa es que nuestros hijos, aquellos de nosotros que tenemos la dicha de decir que están vivos, en gran medida están muy orgullosos de nosotras. Porque nosotros defendemos sus derechos humanos, civiles. Entonces les decimos, Dios les guarde. Porque entendemos que su misión, en gran medida, los pone en alto riesgo. Y muchas veces no les cumplen porque el general dijo, Fernández, que ellos en gran medida utilizan el trabajo de ser soldados para defender los intereses de la nación, entre otros. Y muchas veces los intereses de la nación, entre comillas, muchas veces los expone a alto riesgo. ¿Cómo es posible que todavía estén batallando en Afganistán cuando ya no existen Osama Bin Laden? Llevan 10 años de guerra. De hecho, en este programa vamos a ver unos segmentos del presidente Obama. El presidente Obama cada vez que dice que van a retirar a las tropas y no las retiran a nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando en Estados Unidos 20 millones de personas están viviendo pobreza, una de cada 79 han perdido sus casas por la crisis hipotecaria, hay un alto nivel de desempleo, se han gastado 3 trillones de dólares en estas guerras. ¿Para qué? Yo quiero insistir en algo que en muchos programas no se insiste, y es, ¿cómo uno se explica que ustedes estén contra la guerra cuando sus hijos han ido voluntariamente a la guerra? Pues porque nuestros propios hijos, y hablamos en plural, porque no hablamos a nombre de nuestros hijos, el colectivo, los primeros que nos echan la bendición y nos piden apoyo son nuestros hijos militares, nuestros familiares militares, saben que en muchas ocasiones se les ha fallado, y hay problemas. Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillito, el Hospital de Veteranos de Puerto Rico no tiene una sala de trauma. Porque en lo que los montan en el avión para ir a Galistán, les ofrecen Villa de Castilla y después tienen problemas. Después cuando regresan, lo que pasa son malos ratos en el Hospital de Veteranos. Bueno, el Hospital de Veteranos es una agencia ajena a las Fuerzas Armadas. Sí, pero no se puede soltar la responsabilidad tan fácilmente. Bueno, no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Ustedes los llevan a la guerra cuando regresan, siguen siendo responsables de ustedes. Correcto. Y de hecho, en esta época, yo soy veterano de dos guerras. La Primera Guerra del Golfo y Irak 2004 y 2005. Y la diferencia de servicio, apoyo, lo que ha invertido la nación americana en proveerle a los soldados asistencia a sus familiares, es una extraordinaria diferencia. Tenemos cientos de programas de apoyo antes y después del servicio a los militares. Obviamente, hay circunstancias individuales, casos individuales particulares que son difíciles. General, ¿cómo ustedes ven la posición asumida por los padres en este caso? Bueno, nosotros, de hecho, usamos el uniforme para respaldar su derecho democrático, para que tengan el derecho de expresarse libremente sus opiniones. Y estamos totalmente abiertos a que ellos expresen sus opiniones. Nadie odia más la guerra que el soldado que tiene que ir a pelearla. Exactamente. Pero nos unimos voluntariamente. Muchos de nosotros tenemos una vocación de servir a nuestra nación como militares. Y muchos de los miembros de mi comando se ofrecen voluntarios dos o tres veces sabiendo el riesgo que llevan hombres y mujeres para servir, porque les gusta. Les gusta la institución del ejército porque es una institución de valores. Les gusta la cohesión y el sentido de compañerismo que hay en sus unidades. Y disfrutan ese servicio. La pregunta es si ustedes ven normal, lógico, que un voluntario reclame después negativamente sobre el servicio militar obligatorio. Bueno, cada individuo es dueño de sus actos. No podemos controlar la mente de los individuos. Para algunos la guerra es una experiencia grata, especialmente la separación de los familiares, lo que más se le aqueja a los soldados. La mayoría de ellos pasan entre nueve a quince meses alejados de su familia. En el caso particular de la reserva, de los soldados que yo comando, pues tenemos la ventaja de que no somos unidad de combate, somos unidad de apoyo que no vamos directamente con enemigos, aunque hemos sufrido bajas. En el transcurso de la guerra hemos tenido dos bajas lamentables de soldados miembros de estos comandos, alrededor quizás de una docena o dos de heridos. Pero aún así sobran los voluntarios y siguen alistándose. Y de hecho, gente joven buscando oportunidad de unirse a una organización como el ejército, una organización de valores y profesional. Doña Virginia perdió a su hijo en la guerra, en Afganistán. Sí, hace tres años. ¿Cuál es su primer comentario sobre esto? Bueno, para mí fue bien difícil cuando él se fue para el ALME, pero lo apoyé porque era su decisión. Cuando él estaba allá, él le gustaba muchísimo y su pasión era el ALME. Pero lo mandaron a Afganistán y allá tuvo un accidente porque él no murió en la guerra. Murió en un accidente, murió Guado. ¿Y qué usted piensa del servicio militar voluntario, de la guerra? ¿Qué usted piensa de todo eso? Bueno, yo apoyé la decisión de él, pero yo con mis valores cristianos yo no acepto la guerra. ¿Valores cristianos o valores políticos? No, no, no. Político no. Político no. O sea, ¿qué usted encuentra mal del servicio militar? ¿Qué encuentro mal? ¿Qué encuentra mal? Obviamente usted ha perdido su hijo. Quizás no sea la persona más adecuada. Exactamente. Eso es lo más grande que me ha pasado a mí, perder mi hijo. Porque cuando estaba ahí, estaba en las buenas, como dicen. ¿Usted piensa que su hijo cuando se pone en el uniforme militar, pero era perdida, está defendiendo la patria, defendiendo la democracia y todo lo que dicen esta gente? Ese era lo que él pensaba, pero yo no pienso en esa forma, no. ¿Por qué mi hijo fue a morir a tierras extrañas? Si él ahí para nada, él no conocía nada y fue a morir a tierras extrañas. ¿Ustedes piensan que la campaña del ejército engaña a estos jóvenes? Quizás. Quizás la forma de hablarle a ellos, porque para mí, yo no sé, que él me hablaba en una forma a principio y después de otra. Como que su mente era diferente. Como yo le decía que... Como que le lavaron el cerebro. Que no tenía sentimientos, le decía yo. Tú no tienes sentimientos. Era lo que... Pero es que lo hacen más fuerte, lo hacen fuerte. Y esa era la... ¿Estamos viendo el retrato de su hijo? ¿Cuántos años tenía su hijo cuando murió? 32 años. Llevaba 15 años en la... en el Army. ¿Y qué hizo el ejército cuando murió su hijo? Bueno, lo trajeron a Puerto Rico. Eso fue lo... Porque él vivía en Carolina del Norte. Lo trajeron a Puerto Rico y lo dejaron acá en el cementerio nacional. Eso fue lo que hicieron. ¿Usted se siente satisfecha con lo que hicieron por él? Bueno, este... Era lo que yo quería, que lo trajeran aquí y no lo dejaran allá en Estados Unidos. Para mí ha sido... Porque mi vida dio un giro de 350 grados, 390. ¿Perdero un hijo? Un hijo y el más chiquito. Era el más chiquito de mis hijos, el menor. General, ¿cómo manejan ustedes estas situaciones? Bueno, como mencioné antes, una serie de programas de apoyo. Tenemos grupos familiares de apoyo. Tenemos psicólogos que apoyan 24 horas, 7 días a la semana. Hay un sin número de programas de apoyo. La cuestión es que busquen ayuda, se orienten con las personas apropiadas, pero los recursos los hay. El ejército ha invertido mucho dinero en el Departamento de Defensa. Actualmente, en el caso de la Reserva y la Guardia Nacional, tenemos un programa de reintegración que prepara antes, durante y después de una movilización de reservistas y Guardia Nacional de Puerto Rico al soldado y a sus familiares, les informa correctamente sus derechos, sus beneficios, qué servicios proveemos. ¿Se pierde la sensibilidad en ustedes cuando manejan estas situaciones? No, para nada, para nada. Yo, en mi caso, yo comando casi 4 mil soldados y ellos, cada uno de ellos es como si fuera parte de mi familia. Y los aprecio y cuando fallecen o se lastiman, los sufro también. Obviamente, no como una madre o un padre, pero es una profesión peligrosa, especialmente en tiempos de guerra. Y una profesión que ellos voluntariamente deciden alistarse, ya sea buscando mejores oportunidades, habilidades técnicas o beneficios económicos. Yo quisiera, si me permite, decirle al general que en muchas ocasiones a los jóvenes no se les informa necesariamente a lo que realmente se exponen. De manera que toman una decisión al cumplir los 18 años. O sea, ¿usted piensa que se maneja al momento de necesidad? Bueno, que el reclutador tiene que llegar a una cuota. Entonces, le hablan al joven y no necesariamente muchachos de 18 años que le hablen de laptop, de viaje, de dinero, de oportunidades de estudio. Muchas veces no saben realmente a lo que se están enfrentando. De manera que cuando usted dice que ha mantenido su sensibilidad, le felicito. Pero muchas veces nosotros tenemos que bregar con situaciones en que los militares no regresan del campo de guerra con mucho índice de violencia doméstica, alcoholismo, se han estado en Afganistán. Destruidos emocionalmente. Hablamos de eso cuando regresamos de la pausa que viene. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema. Estamos tocando un tema muy humano, muy sentimental, que es el perder un ser humano en el servicio militar. Aunque en Puerto Rico se pierden los seres humanos sin ir al servicio militar por montones todos los días. Solo hay que ver los titulares de los periódicos. Pero hay un dato bien interesante que lo comenzaron a discutir, que me adelantaron una pregunta que yo tenía para el general Fernández. ¿Y si el militar decide arrepentirse después que firma con el ejército? ¿Puede irse así porque sí? Bueno, depende del componente. Como está diciendo, el caso de los reservistas, como regla general, como son soldados a tiempo parcial, pueden dejar de asistir. La única repercusión que eso tendría en ellos es si han cobrado algún tipo de bonificación, dinero para estudio, obviamente tienen que reembolsarlo porque no están cumpliendo con su contrato. En el caso particular de los soldados de servicio activo hay diferentes circunstancias. Hay mecanismos recién entrados en el servicio que te permiten administrativamente tú le dejas saber a tu cadena de mando, que tú entiendes que tú no estás capacitado para hacer la labor y no lo retienen. Hay mecanismos para... Obviamente no es tan fácil en el servicio activo como un trabajo civil que el mismo día puede salir caminando. Hay un mecanismo administrativo que a veces puede ser tomar tiempo. ¿Usted lo ve tan fácil? En nuestra experiencia, nosotros hemos apoyado a muchos militares que han tratado de salirse activos y hemos tenido que recurrir a encontrar una de las 300 condiciones médicas, si ya las tiene, que gracias a Dios algunos no las tienen, por las cuales pudieran ser inhibidos del servicio militar. Inclusive nos hemos topado con situaciones que el mismo arquitecto le ha dicho no pongas ahí que eres amático, no pongas ahí que tienes diabetes. Para que cualifique. Sí, para que cualifique. Así que no es tan color de rosa. Aquí hay unas condiciones que están ocurriendo en la vida real, porque el papel aguanta lo que le pongan. Y todo debería ser de una forma, pero en ocasiones, en la práctica, se ven otros casos. Y la otra cosa que estamos usando es la objeción por conciencia, que es un derecho también del militar. No se dio mucho en una época en Puerto Rico, pero ya no... bueno, es que en un momento es que se va voluntario. Sí, pero también lo podemos trabajar, que el militar tiene ese derecho de trabajar con la objeción por conciencia. Y las Madres Contra la Guerra, estamos en Google, tenemos una página cibernética, con mucho gusto le podemos orientar, tenemos una red de apoyo legal, de apoyo médico en todo el planeta. Así que se pueden contactar. Usted en el caso suyo, doña Virginia, ¿usted piensa que usted se ha repuesto a la tragedia de perder su hijo? No, jamás. ¿Y ha tenido toda la ayuda psicológica que usted ha necesitado? No, yo le he tenido la ayuda espiritual, espiritual, pero psicológica no. Pero me han ofrecido, me han ofrecido. Cuando usted ve a estos señores militares así, que tan fácil lo explican, ¿ustedes los ven responsables por la muerte de sus hijos? No, no, a ellos no. A ellos no. Yo no los veo a ellos. Porque mi hijo fue voluntario. ¿Están claros en eso? Sí, sí. Y él era adulto ya y estaba casado, vivía en Carolina del Norte, ya hizo su vida. O sea, por más que yo le dije, le dije. Entonces, ¿cuál es su meta en esta organización? Bueno, nosotros apoyamos a nuestros hijos e hijas militares en servicios médicos, lograr sus derechos humanos. En Puerto Rico actualmente hay alrededor de 2,000 veteranos deambulando sin techo en Estados Unidos. Hay más de 600,000 veteranos deambulantes sin techo. Aquí en Puerto Rico tenemos una situación de que un 15, un 11% de los militares que regresan de las zonas de guerra y ya han habido 15,000 puertorriqueños que han estado en Irak o Afganistán tienen una discapacidad, que están mutilados. Y entre esos, hay un 40% que tiene mutilación conocida como el traumatic brain injury o daño traumático cerebral, para lo cual en Puerto Rico no hay tratamiento. Porque el hospital de veteranos de Puerto Rico no tiene sala de trauma. A esos militares los estamos apoyando para que se trasladen a Estados Unidos de su propio pecunio, de su propio dinero, a recibir el tratamiento en aquellos hospitales de veteranos que sí tienen el tratamiento. Hay mucho trabajo por hacer para ayudar a las familias militares. Y a las jóvenes les decimos, oriéntense bien, no firmen un contrato militar sin primero realmente conocer en lo que se están metiendo, porque no es tan fácil salirse después. ¿Qué éxito han tenido estas campañas para evitar que los muchachos firmen con ustedes? Prácticamente ninguno. Yo creo que la doctora aquí, la respuesta de ella es muy simplista. Está durando de la capacidad intelectual de los jóvenes puertorriqueños. Y de hecho, el promedio de los jóvenes puertorriqueños que alistan en las Fuerzas Armadas aquí en Puerto Rico de edad es alrededor de 24 años. Y luego de 10 años en guerra, dudar de la capacidad de un joven que sabe que al alistarse en las Fuerzas Armadas, cuando existen dos teatros de guerra, no tiene uno, probablemente vaya a parar el teatro de guerra, puede dudar de su capacidad intelectual y yo no creo que así. Yo entiendo, yo llevo 30 años en la milicia, tanto en el ejército activo como en la reserva, y esta generación de jóvenes, hombres y mujeres puertorriqueños que están sirviendo, son la generación más brillante, inteligente de soldados que hemos tenido jamás. Entonces, ¿son perfectos para ir a pelear? No necesariamente, para servir en el ejército, en las Fuerzas Armadas es bien difícil, no todo el mundo cualifica. Solamente 3 de cada 10 ciudadanos estadounidenses cualifican para servir en las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos hablando que estamos escogiendo lo mejor, gente capacitada intelectualmente, físicamente y médicamente para servir. Pero, ¿la meta de ustedes como militares es llegar a participar en la guerra? Negativo, como te dije antes, nadie odia más la guerra que los soldados que tienen que ir a pelear, pero sabemos que tenemos un compromiso, que es parte de una profesión que hemos escogido, en el caso de los reservistas, a tiempo parcial, pero nos consideramos igualmente soldados profesionales, capacitados. En los últimos 10 años ha habido una transformación total de la reserva aquí en Puerto Rico. Aquellos que no les interesaba o no se sentían capacitados para servir en un teatro de guerra se han retirado o han dejado de ser reservistas. Los jóvenes que recibimos hoy en día, todos están conscientes de que tienen un compromiso que en cualquier momento, tanto con su unidad aquí en Puerto Rico como individualmente, pueden ir a parar a Afganistán o Irak a servir en un teatro de guerra. ¿Usted no se siente culpable o molesto de que el ejército no cumpla las promesas que le dicen a ustedes que le han hecho a un muchacho cuando ellos regresan? Bueno, en mi experiencia de 30 años, obviamente ninguna organización es perfecta, pero yo diría que cumplimos casi la totalidad de las promesas que hacemos. Pero el servicio en el hospital de Vietnam ha sido pésimo. Bueno, como te comenté antes, bueno, eso depende de la visión que tú tengas. Las inspecciones federales categorizan al Hospital Veterano de Puerto Rico como uno de los mejores en la nación. Y los veteranos que yo he hablado personalmente de toda la guerra, el domingo precisamente estaba en una actividad de la Legión Americana y todo lo que recibían era felicitación. ¿Y por qué protestan los veteranos entonces? Bueno, siempre va a haber grupos de personas que están insatisfechas y lo que tenemos que hacer es mejorar, trabajar para que todo el mundo esté satisfecho. ¿Usted qué decía? Sí, yo quería aclararle al general que ciertamente nosotros entendemos que a los jóvenes sí a ustedes les orientan y ellos sí saben que van voluntariamente, entre comillas, a una guerra. Lo que pasa es que no es lo mismo hacer una guerra con un videojuego que enfrentarse a la realidad de lo que es una guerra con los cuerpos descompuestos. Toda la situación terrible que hay actualmente en Afganistán. Así que hay que ser un poquito más realistas en cuanto a lo que es exponer al joven a una situación de guerra real para que él entonces pueda tomar una decisión informada. En cuanto al Hospital de Veteranos, hace poco tuvimos un caso de un muchacho veterano de Vietnam que fue en una condición aguda al Hospital de Veteranos y tuvieron que llevarlo en ambulancia al Centro Médico de Puerto Rico porque ahí, como les dije ahorita, no había sala de trauma, no hay. Y entonces estuvo tres días en uno de los pasillos del Centro Médico porque usted sabe que no hay suficientes camas. Así que esa es una agenda que hay que cumplirle. Por eso que hacen que dar mal al recordador que le promete y le promete a los muchachos porque le dicen que le prometa y después el compromiso no se cumple. No es culpa de usted, ¿verdad? Y no es culpa de los empleados tampoco del Hospital de Veteranos. Es culpa del sistema. Es culpa del sistema. Antes de ir a la pausa, insisto en preguntarle. ¿Ustedes entienden que los puertorriqueños tenemos un compromiso de pelear en las guerras de Estados Unidos? Para mí que no. Es más, en Estados Unidos ahora mismo más del 70% de la población está en contra de las guerras. Esta guerra no tiene ningún sentido. Cuando regresemos vamos a ver al presidente Obama cada vez que promete que nos vamos de Afganistán, que nos vamos, pero no nos vamos. Regresamos con eso. Luis Francisco Ojeda, viste de Roma. Consíguenos llamando al 787-764-2120. 787-764-2120. Roma, donde el precio no dicta la moda. La producción de Ojeda agradece a HC2. Diseña tu espacio con tu propio estilo. HC2, localizado en la avenida Roosevelt, 149 Nato Rey, con el teléfono 787-764-9475. Mesh, Mobile Media, Billboards, Smart Media. Publicidad que impacta. 787-568-6767. 787-568-6767. 787-568-6767. El Comercio Javi, en el clima de Atéimiento de Estados Unidos. El Comercio Javio, para la Comercio Javio, en el momento de hablar con nuestra comandatía de Estados Unidos. El Comercio Javio, el empoderamiento de guerra, y el necesito de rebutar nuestra nación en la ciudad. Nuestro momento, en el momento de witnessing de un tiempo de incertidumbre para muchos de los Estados Unidos. Ahora hemos estado durante casi una década de guerra. Desde esta muerte, hace un año y medio, President Bush anunció el principio de operaciones de militares en Irak. Mucho ha cambiado desde ese momento. A guerra para desarmar a state se convirtió en la guerra contra una insurgencia. Terrorismo y sectarianismo de guerra. Thousands de americanos han dado sus vidas. Tens de miles han sido muertos. Nuestros relaciones abiertos fueron straining. Nuestros unidos en casa fueron testados. Porque de nuestros ejemplos y los ejemplos, y porque de la resiliencia de los israelíes de los israelíes, Irak tiene la oportunidad de enfrentar un nuevo destino, aunque muchos desafíos se han hecho. Así que, hoy, estoy anunciando que la misión de combate en Irak en Irak ha terminado. Operación Irakifreedom está terminado. Porque parte de terminar una guerra responsable es estar por aquellos que han peleado. Cuando el presidente Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, todo el mundo pensó que las tropas iban a salir corriendo de Afganistán y de los puntos de guerra. ¿No fue tan fácil, en general, es tan fácil salir de una guerra después que se mete en el caso de Estados Unidos? En las situaciones particulares de Irak y Afganistán, no. Porque luego de la guerra vino la misión de reconstruir un país destruido por décadas de guerra, en el caso de Afganistán, o por una dictadura como la que tenía Saddam Hussein en Irak. Y ahí está el negocio de la industria en Estados Unidos también, reconstruir esto. Usted no me conteste esto, que no le conviene. Uno de los negocios para la industria de Estados Unidos es reconstruir después que destruyen.